...el saludo sindical clasista del SUTE Cajabarca. Primero, agradecerles a aquellos maestros que responsablemente han acatado los acuerdos. El acuerdo ha sido a las 6 de la mañana y a las 6 de la mañana aquellos maestros que han estado en la casa del SUTE nos hemos movilizado por las principales calles. Gracias, colegas. Quisiera hacer un pedido a todos los secretarios de base, de distrito. Por favor, los acuerdos ya se los han tomado en asamblea interna y esos acuerdos se tienen que cumplir. En la tarde tenemos otro compromiso a partir de las 4 de la tarde. Colegas, por favor, la recomendación es que no distorsionemos la información. Pero, no hagamos caso a aquellos maestros que de alguna u otra manera quieren dividir al sindicato. Aquellos maestros que de forma irresponsable están saliendo a algunos medios a decir que el sindicato ya traicionó al pueblo. Eso no lo vamos a permitir jamás. El SUTE está más unido que nunca. Ya el compañero dijo que los maestros que de alguna u otra manera han ido a sus centros educativos, han ido a sus comunidades, pero no para trabajar, sino para sensibilizar a los padres de familia. Es por eso que la mayoría de distritos ya están regresando con sus padres de familia. La mayoría de instituciones acá en Cajamarca también están acompañadas de sus padres de familia. El trabajo no solamente va a ser del maestro, sino tiene que ser acompañado también de los padres de familia, porque son ellos que también toman agua, igual que nosotros, igual que el pueblo de Cajamarca. Ahora, colegas, no nos engañemos, no distorsionemos la información, pero sí cumplamos con los acuerdos, porque aquel maestro que cumple con los acuerdos es aquel maestro que ha venido a luchar por convicción. Aquel maestro que de alguna u otra manera no está en la información, no está en la casa del maestro, viene pues lamentablemente esperarnos por las calles, viene esperarnos en la plaza de armas. Entonces, colegas, los acuerdos ya están tomados. Los secretarios de base saben lo que van a hacer. Nosotros sabemos lo que vamos a hacer en los próximos días. Colegas, aparte de ello, quisiera esclarecer también, hay muchas versiones que dicen, no, las autoridades de Cajamarca ya traicionaron, ellos quieren dialogar. Colegas, no lo entiendan así, colegas. Hay muchos medios de comunicación que también están distorsionando esa información. Son autoridades que se han pronunciado, pero se han pronunciado para pedir que los dirigentes de acá del pueblo de Cajamarca sean escuchados por el gobierno, que hasta el momento el gobierno no quiere escuchar a sus dirigentes. Esto no es para negociar, esto no es un diálogo, es una audiencia que han pedido las autoridades para decirle al gobierno de Ollantumala que Conga no va, compañeros. Ese es el lema fundamental y es el objetivo común de todas las autoridades, toda la dirigencia que Conga no va. Pero eso queremos decirle al gobierno de Ollantumala, por eso que se ha pedido que el presidente Ollantumala venga acá a Cajamarca para que escuche al pueblo de Cajamarca, colegas. El pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencido. Colegas, el sindicato ya tiene acuerdos y cada secretario de base ya sabe lo que va a hacer con sus colegas. Lo que yo les pido es que responsablemente converse con cada uno de sus maestros en las diferentes instituciones educativas, en los diferentes subdebases y implementar las medidas que ya están acordadas, colegas. Acá no hay paso atrás ni vuelta que dar, colegas. Los acuerdos ya están tomados, nosotros ya sabemos qué vamos a hacer en estos días. Por favor, pero lo que sí les pido, mayor diálogo, mayor coordinación para que aquellos maestros que todavía no saben escuchar las noticias, no saben analizar las noticias, no saben diferenciar lo bueno de lo malo, tengan que ser esclarecidos y no entre nosotros distorsionemos la información. Los maestros estamos conscientes, por eso estamos acá. Los maestros escuchamos noticias y analizamos, pero eso que no nos lleve a la distorsión o la mala interpretación, colegas. El pueblo de Cajamarca necesita ser escuchado. Por eso se ha pedido que el señor Orienta, en vez de estar paseando por Europa, por otros países, venga acá a Cajamarca para que escuche la posición de todos los dirigentes, de todas las autoridades y decirle que con ganó mal, compañero. Muchas gracias.